Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este vídeo vamos a comprobar hacia afuera en las 5 mejores protectores solares. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos mejores protectores solares, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la Banana Boat Protección Solar de Portetamaño. Se trata de una crema solar que puede utilizar toda la familia. Por la misma cantidad, viene en una presentación de 354 mililitros con un 50% más de artículos. Dado que es resistente al agua y al sudor, se puede utilizar en el rostro sin temor a que el producto caiga en los ojos. También se puede usar para cualquier actividad física que requiera exposición al sol, ya que su textura ligera te ayuda a sudar sin comprometer tu protección solar. Se considera uno de los mejores filtros solares del mercado porque protege la piel del daño solar, y puede ser utilizado por toda la familia sin problemas. Por eso también ha sido clasificado como uno de los más vendidos. Avanzando en el número 4, tenemos el Sunboom, Protector Solar en Spray Continuo. Debido a su SPF 50, este es un protector solar de amplio espectro que bloquea eficazmente los rayos UV y UVA. Es resistente al agua por hasta 80 minutos, por lo que puede usarlo en la playa o en la piscina mientras recibe mucha protección solar. Su fórmula en aerosol es fácil de usar y no grasa, por lo que conserva la textura natural de la piel al tiempo que reduce el riesgo de quemaduras solares, alergias y arrugas. El práctico atomizador es lo que más adora a sus clientes, ya que les ayuda a aplicar protector solar en cada parte de su cuerpo con facilidad. Es por esto que tiene una calificación de 4.3 estrellas en Amazon. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el Nivea SunProtege Hidrata Leche Solar FP50MAS. Nivea es un excelente amigo para la piel, y gracias a su SPF 50MAS, su protector solar con leche hidratante proporciona la mejor protección contra los rayos UVA y UVB. También ofrece hasta 24 horas de hidratación de larga duración para ayudar a la piel a evitar las alergias solares y el envejecimiento prematuro. Viene en una botella de 400 mililitros que es lo suficientemente pequeña como para caber en cualquier bolso o bolsillo. Este protector solar recibió una alta calificación en Amazon, con 4.7 estrellas de un posible 5. Esto se debe a su excelente relación calidad-precio, que lo ha convertido en el humectante protector solar más popular del mercado. En este vídeo inspirador, Nivea enfatiza la importancia de la protección solar más allá de los ojos. Aquí viene el número 2, tenemos el SPF RX Sunblock Valk SPF 40. Este protector solar natural contiene zinc y titanio y tiene un factor de protección solar, FPS, de 40, lo que lo hace adecuado para tomar el sol sin broncearse. Esta crema solar no grasa de amplio espectro está destinada a proteger el rostro y el cuerpo del sol. Su uso, cuando se combina con otros pasos preventivos, reduce el riesgo de cáncer de piel y otros problemas dermatológicos. La calidad espesa de este protector solar, gracias a su contenido de zinc, es elogiada por sus compradores. Dicen que ayuda a protegerse del sol al participar en cualquier actividad al aire libre. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el NECENI Gel Solar Rostro Alta Protección. Si le preocupa el bienestar de su piel, busque cosméticos con pocos conservantes, incluido este protector solar facial de NECENI Cosmetics. Con un SPF de 50+, y un dispositivo de filtrado especial que absorbe la radiación UVA y UVB, no solo protege tu piel de la luz, sino que también previene cualquier aditivo desagradable o dañino que pueda afectar tu piel o tu salud. Su solución contiene potentes antioxidantes que incluyen vitamina E y C, que protegen a las células del daño irreversible del ADN, y retrasan la aparición de los signos del envejecimiento. Como resultado, se sugiere que lo use de forma regular. Protege tu piel del daño y la inflamación mientras luchas contra el envejecimiento prematuro, todo en un formato fácil de aplicar con una fragancia de paraíso tropical. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este video abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro video, por favor, como, compartir este video y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización. ¡Gracias!